que termina en gol Valor interceptado, han completado la jugada James Grand Passe puede ser ambicioso traslado, porque puede terminar bien Tapper Arquero, pero no puede ser donde sigue Interceptando el pase Avance en carrera con la pelota controlada Espinosa Cuidado con esto y puede ser Ojo con este pase y ahora Interviene bien, pero la pelota sigue en juego Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto James Es espectacular lo que acaba de hacer Para el primer poste ¡Gol! Esto si se usa la cabeza, papá Este no fue la construcción de la jugada Fue una obra de arte Este muchacho, Marito Te Digo Ha dado cátedra en su carrera Metiendo cintros así Con jugadores como este, como el 9 No va a ser el goleador Así como lo pensaba Así lo terminó ejecutando Esas oportunidades no se pueden escapar Jugada que no termine en nada Ya lo rechazaron fuertemente Salinas Hay peligro en el pase, ojo Y ahí le pide la pelota Y el balón que se va muy cerca del palo Tapa bien el balón Esa pelota es buena, cuidado ¡Qué buen servicio! Le deja de caer el gol ¡Gol! ¡Pegó en el travesado y entró! Rápidamente en contra Arrestado el gol La respuesta que estaban buscando Está inspirado el técnico Así está la cosa, señoras y señores 2 a 1 A ver si logra aprovechar el espacio Va pegadito a la raya ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Ojo que le va a levantar a Daria! Ahí estaba la posibilidad del triplete No va a tener muchas chances Para marcar tres goles en un partido Y ha dejado pasar una dorada James ¡Vaya movidita con la que salieron! ¡Formidable! Y sí, Fernando Este es un arriesgado Tiene un coraje Pero le ha salido muy bien Maneja la pelota y se acerca al alto rival ¡Hay trabajo de la defensa! ¡Ahí se viene la transición a toda velocidad! ¡Quieren una mejor oportunidad! ¡Entra solo contra el arco! ¡Gol! ¡Ha jugado el partido soñado! ¡Hat-trick! ¡Memorable! ¡Hat-trick! ¡Trick Goods no le ha metido! ¡Vaya modo de aprovechar las posibilidades de que le da! Y por ahora el marcador 3 a 1 ¡Muy buen balón en la espalda de la defensa! ¡Hay que estar más atento en la próxima! ¡No hay que comer ansia! ¡Lo encontraron adelantado! ¡Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas! ¡Tan bien pintaba y terminó en la nada! ¡Espinoza! ¡Perdieron la pelota! ¡Perdieron la pelota! ¡Hay tiro libre tras esta falta! ¡Espinoza! ¡Espinoza! ¡Perdieron la pelota! ¡Espinoza! ¡Perdieron la pelota! ¡No está ni mucho menos contenta porque el equipo no ha sabido controlar el balón! ¡Han hecho muy poquito! ¡Qué bien que le ha quedado a la pelota! ¡Ahí va habilitado para definir! ¡Ahí llevó a la pelota y va directo al arco! ¡Esto lo grito! ¡Esto lo grito! ¡Esto lo grito! ¡Gol! Después de esto está la tabla del 1 Marito ¡Muy fácil se la dejaron! Hay que tener en cuenta que el arquero no sabía ni dónde estaba parado Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo ¡Ahí van los pelotos en el área! ¡Aplausos señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! ¡Viene el portero! ¡Prosigue! Bueno, la tribuna lo cantaba En el banco ya saltaban de alegría Pero otra vez se los vuelve a perder Y la gente lo huele Cree que está muy cerca de marcar el equipo Y por eso los apoya Anderson Una pelota regalada Ha estado espectacular recuperando la pelota ¡Se viene el disparo! Muy buen atajado del arquero La verdad que en tiempos suplementarios Fernando Una parada de esta Es importantísima Va la pelota desde el córner a la olla Y en esta jugada Ni fu ni fa Tienen la bocha y se van volando Y el equipo evitado la contra Interceptando el pase El cartelito que nos dice Que le suman dos minutos al partido Hay peligro en el pase ¡Ojo! Gran volea Si lo clavaba de verdad Nos poníamos de pie Bueno, a veces por conseguir algún segundo más A la anticipación de lo contrario ¿Pasa esto? ¿A dónde fue la pelota? Salinas Así es como nos vamos al descanso 4 a 1 Está en la pizarra Parte de Tolindo Hemos tenido Completito Los primeros 45 minutos De dominio total La diferencia de la marca En los grandes jugadores Cuando se viene el segundo tiempo La gran pregunta ¿Se quedarán conformes con lo que hasta ahora Tienen suficiente con este baile Que han pegado en el partido? Le pega con fuerza Esa pelota al traveseño Señores, ocasión de oro para este equipo Pero el arco dijo que no Anderson ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Calderón Pase bastante peligroso Una pelota con el gorro, una potencial Se cruza bien para tapar la pelota Balón interceptado Balón interceptado No han completado la jugada ¡Qué manera de perder el balón! Ambicioso traslado Ojo que puede terminar bien Esto puede terminar el gol ¡Qué bien! Se la han quitado Ahora pueden respirar tranquilos Salinas Llegó la bocha al área Y la rechaza Perdieron la pelota Les queda la pelota En la mitad de la cancha ¡Qué opción que tiene! ¿La va a aprovechar? El córner El córner que llega al área Un córner desperdiciado Salinas Se mete muy bien En la línea de pase Para quitarlo Ahí le llega el apoyo Corta bien esa pelota Ahí tienen una buena oportunidad de contra ¡Hermosa asistencia y peligro! Hace muy bien su trabajo este por tiro Regalado el balón Ahí lo encontró bien metido entre líneas Atento a que se viene una ocasión ¿Será que se viene el gol ahora? Ahí se le fue la bocha La pelota que se escapa por el costado Ahí saca de manos Se va a escapar por la línea de cal Esto puede terminar en gol Hay peligro en el pase ¡Ojo! Mete bien la pierna Ahí se viene la va a tener Y la pelota amarita Le llegó como un peluche No puede decir llegó suave Deja el peluche en su casa Posición adelantada Cuando ya quedaba todo el campo libre La verdad que la bandera los ha salvado Calderón Esa pelota ¡Ahí está! ¡Ahí puede ser! Topa el arquero y sigue el juego ¡Gol! ¿Servirá este gol para algo? Pregunto nomás Se miró seguramente Para que no haya tanta diferencia de goles Horrible el pase Hay que estar más atento Y nos estamos metiendo En los últimos 15 minutos de partido James Se viene y está acompañado Muy fuerte abajo Esto debería ser tarjeta Ahí va el equipo local a presionar Mario es brillante cuando funciona Pero cuando no quedas expuesto A veces quedas expuesto Pero yo creo que la idea del técnico Es jugar más en el campo Que el equipo visitante Ahí va Ahí va habilitado para definir Afuera Han regalado la posesión Grompossi puede ser Tendrá gol en esta jugada Anoten una de las mejores intervenciones Del partido Le quedan 5 minutos al cuarto árbitro Para ponerse a trabajar Controla la pelota y sigue Le sacaron la pelota y la dejaron viendo estrellitas Han llegado muy bien A quedarse con la pelota Muy buen balón A la espalda de la defensa Ahí va la pelota en el área Cuidado que pueden terminar en gol Se ha cruzado muy bien Hasta el disparo Sube el portero Se viene el arquero al área Sube para buscar el milagro Tsunami de oportunidades en el área Se aleja el peligro del área Que han rechazado el balón Hay peligro en el paseo Y sigue con su magia tocando el balón Y ahí está Así se pierde un contraataque Llegó la bocha al área y la rechazan Es en estos momentos Que el árbitro señala el final del compromiso Se puede tener un mejor partido de fútbol Que el que ha dejado Deja todos en el camino Bajo el volar tiro Buen disparo Ahí está Es espectacular lo que acaba de hacer Bueno el primer poste Quiero que se viene el gol ahora Quieren una mejor oportunidad Lo que se va a hacer ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!